Eraña Francisca, muchacha muy tica, tan diferente de las que hoy se ve Buena pa' trabajo se empunchaba duro, guardando la casa o cogiendo café Según dice el pueblo llegaron noticias, desde Nicaragua y la cosa tembló Los filibusqueros ya se preparaban para esclavizarnos con una invasión Cuando Don Juanito lanzó sus proclamas, entre aquellas voces viriles se oyó La de Francisquita que dijo presente, señor presidente que yo también voy La de Francisquita que dijo presente, señor presidente que yo también voy Y partió la tropa camino del norte, en muy pocos días al sitio llegó Como si volaran y no caminaran hasta Santa Rosa de un solo tirón Cuando era la noche allá en el campamento, después de comerse la maga ración Toca la guitarra, Tonito el graciento, Doña Francisquita se aclaró la voz Y los guanacastes, los tijos y el viento, pusieron cuidado al acento temblón De aquellas romanzas antiguas y lindas que cantaban la soldadera mayor De aquellas romanzas antiguas y lindas que cantaban la soldadera mayor Era ya el combate entre tapias y cercos el 20 de marzo del 56 Junto a la metralla y a la bayoneta, Doña Francisquita peleaba también En 15 minutos se acabó la cosa, los costarricenses supimos vencer El lugar teniente de Volker decía, me topé con un regimiento francés El lugar teniente de Volker decía, me topé con un regimiento francés Pasando los años después de la guerra Doña Francisquita siempre conservó Vivo los recuerdos de aquellos muchachos que nos heredaron una obligación Y toma en ejemplo todas las mujeres Que Doña Francisca tuvo un gran amor El derecho inmenso de ser mujer libre Nunca arrodillarse ante el macho invasor El derecho inmenso de ser mujer libre Nunca arrodillarse ante el macho invasor